Ahora sí, discúlpame, porque lo molestamos dentro de la cancha, pero lo vamos a molestar ahora un poquito con más tiempo. Está firmando algunos autógrafos Nico Campisi, lo molestamos en su llegada, también lo molestamos hoy aquí dentro de la cancha, le pedimos disculpas más que nada porque no podía hablar así en ese lugar, pero ahora sí para poder tener alguna referencia de lo que fue este partido. Bueno Nico, muchas gracias por esa espera, por estos minutos. Bueno, contanos un poquito cómo te sentiste estos primeros minutos con la camiseta de unión. Bueno, la verdad que me sentí muy bien, dejame agradecer primero al cuerpo técnico, a mis compañeros, por darme la oportunidad de poder sumar, de ser uno más. Hoy afrontamos este partido como lo que era, una competencia contra un equipo que la verdad se plantó muy bien, que los quiero felicitar públicamente porque se plantó muy bien y llevar a un equipo de primera edición a los penales ya es un mérito grande, así que lo felicité personalmente y también lo quería hacer públicamente. Vos también tuviste experiencia en este tipo de campeonatos, de jugar en diferentes categorías con la Copa Argentina. ¿Se nota eso distinto, no? Recién cuando ustedes salían los jugadores de Libertad de Sunchales en la puerta del vestuario pidiendo camisetas, eso se nota pero también dentro de la cancha se juegan todos, ¿no? No, sin duda, es un poco la esencia del fútbol, ¿no? Quizá a uno como futbolito profesional cuando era niño veía a tales jugadores y después quizá en unos años posteriores de los enfrentaba y obviamente no puede dejar de lado un poco esa idolatría que uno tiene, pero la verdad que bueno, es la esencia del fútbol, me ha tocado hacerlo, cuando lo tocan hacer los equipos rivales también uno lo comparte y lo toma de la misma manera. A ver, nos vamos a molestar, gracias Nico, nos corremos un ratito por acá, que nos corremos un poquito del micro, ¿no? Le vamos a agradecer el tiempo, otro que molestamos hace algunos días en el sanatorio, Santa Fe haciendo guardia, a Franco Pardo, bueno, Franco, primeros minutos con la camiseta de Unión, ¿cómo te sentiste? Recién hablábamos con Nico, agradecido también al cuerpo técnico, ¿cómo te sentiste vos en estos primeros minutos? No, bien, la verdad que bueno, era un partido que nos venía bien a los que no veníamos jugando, creo que con un equipo alternativo el equipo se vino, se plantó, tratamos de dar lo mejor para poder ganarlo, no se dio, pero bueno, desde la intensidad y de lo que nosotros queríamos que era sumar minutos, creo que vino bien. Bueno, ¿cómo ves esto de por ahí irme echando jugadores? Hoy en el banco de suplentes todos chicos que seguramente los miraban a los futbolistas profesionales y decían, mira dónde estás. Sí, sí, la verdad que bueno, uno tiene que aprovechar al máximo, tanto los chicos como los que somos un poquito más grandes, tenemos que estar a la altura, a la altura porque nos encontramos en un momento en donde el placer no es tan largo, cualquiera puede jugar, entonces eso es lo que te digo, tenemos que estar a la altura de la situación, sabemos que estamos jugando en primera división y no podemos dejar nada por sentado. ¿Qué te puedes decir del rival? Y la verdad que el rival, jugando en su cancha, era un equipo difícil, sabíamos que teníamos que jugar a nuestro ritmo y proponer desde la intensidad, desde la dinámica para jugar a nuestro fútbol. La verdad que no se dio así, la cancha estaba muy mala, nosotros no pudimos plasmar el juego nuestro, pero bueno, se dio un partido duro en donde nosotros, como te repito, creo que el equipo se plantó, trató de hacer lo mejor posible y bueno, nos vamos con un sabor a bueno por la victoria. Así decías que estás en un momento donde cualquiera puede jugar. ¿Cuánto tiene que ver el kill en eso? En la insistencia, en la exigencia, en el rendimiento, en estar siempre muy atentos a todo lo que ocurra dentro del campo de juego, ¿cuánto tiene que ver el kill en eso? No, la verdad que tiene mucho que ver, trata de mantenernos siempre a todos en el mejor momento, dar un 100% en cada entrenamiento que es lo que nos pide, mucha intensidad, mucha dinámica, entonces nosotros tenemos que estar a la altura, siempre dando el máximo, porque sabemos que, como te vuelvo a repetir, el equipo a veces tiene un plantel no tan largo, entonces cada uno tiene que dar lo mejor en el día a día para llegar al máximo el fin de semana. Franco, ¿te tocó patear uno de los penales? ¿Ya pateabas penales? ¿Te gusta lo practicabas? Sí, la verdad que en las definiciones que he tenido he pateado siempre, entonces bueno, siempre uno trata de tener esa confianza para los compañeros. Gracias, Franco, muy amable. Hasta ahí, muchachos, la palabra de Franco Pardo, uno de los últimos futbolistas de salir del vestuario rumbo al micro, están quedando algunos jugadores que van saliendo, está Mateo Del Blanco, va retirándose también Tomás Enrayo González, ustedes me dirán si dialogamos unos minutos con Del Blanco o ya terminamos la tarea. Dale, tranquilo, dale, tranquilo, Juli, prioridad vos, dale. Dale, perfecto, vamos a esperar. La figura para mí, Mateo Del Blanco. Sí, 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 Nacho, yo creo que Mateo Del Blanco, que fue en su totalidad dentro de los 90 minutos y también me parece un muy buen partido de Tiago Banega más que nada en el segundo tiempo. Ahora sí lo molestamos, lo saludamos. Mateo, bueno, recién hablábamos con Nacho Bar Romero, que está en vivo por Soul Play, que te marcaba como una de las figuras. Acá también se vio de esa manera, con algo de Tiago Banega en el complemento, pero la idea es esa, ¿no? Tener que, o tratar de tener la pelota, de ser incisivo en los últimos metros. Hola, ¿cómo andás, Juli? Sí, bueno, la verdad que sí, muy contento por el grupo, creo que merecíamos ganarlo en los 90 minutos, no pudimos y por suerte pudimos pasar por penal. Bueno, por ahí se notó un poco más la diferencia en los chicos que recién suben al plantel, digo, en el campo de juego, la diferencia en esa, en la pelota, porque por ahí los que recién suben están acostumbrados a estos tipos de campos de juego, a la pelota, que es de liga, que es de otra categoría. Sí, sí, nosotros sabíamos que era una cancha muy difícil. Bueno, en realidad, cuando llegamos acá nos dimos cuenta del estado del campo de juego y esas cosas. Y teníamos, nosotros sabíamos que teníamos que saber que la cancha era difícil y teníamos que tratar de jugar lo más simple posible. Bueno, el 10 tiene cositas interesantes, ¿no? Con experiencia, pero cosas interesantes, digo, hablo de Marco Quiroga, un jugador que tuvo bastante rodaje en primera edición. Sí, la verdad que el 10 era un muy buen jugador, creo que todas las pelotas iban para él, para tratar de aguantar y de pivotear, pero como te dije, creo que los defensores estuvieron muy bien, pero yo me voy con un poco de bronca porque creo que tuve varias oportunidades, pero no pude convertir. Bueno, y otra vez que tu copa tiene un penal, en definición, fue distinto. Sí, sí, sí. La verdad que gracias a Dios pude convertir. Obvio que tenía el pensamiento del partido de Copa Argentina, pero nada, por suerte pude convertir. Te voy a preguntar por la dupla de cuerpo técnico que tuvieron hoy, que no estuvo el Kili, si tuvo Alberto y Tommy Costa. ¿La idea es la misma? Sí, obvio, obvio. La idea es la misma. Como lo que trabaja el Kili en la semana, también ellos hacen lo mismo. Creo que son Ricky y Tommy, son la verdad que dos grandes ayudantes, que para mí son técnicos también porque creo que yo lo siento así y la verdad que nos da mucha confianza. Hoy muchos chicos en el banco de suplentes que hace un tiempo atrás eras vos, ¿no? Con los primeros minutos, ver a los compañeros de primera división cambiándose al lado. ¿Pudiste hablar con alguno de ellos? Sí, no, bueno, estaban un poco nerviosos los chicos, pero eso es normal porque a mí también me pasó, pero siempre tratar de darle confianza a ellos para que se sientan cómodos. Gracias, Mateo. Muy amable, hasta luego. Hasta ahí, muchachos. El último futbolista que se retira aquí del Estadio Libertad de Sunchales se va hacia el colectivo, Mateo Blanco junto a Pablo López. Va subiendo también el profe en estos momentos, Damián Hernández, el profe del Kemi González, que también se retira rumbo al colectivo. Ya nos quedan más futbolistas aquí en la puerta de la cancha de Libertad de Sunchales, muchachos. Perfecto, Juli. Quedamos en previa por cualquier registro más. Excelente toda la cobertura, desde Tommy Costa hasta Mateo del Blanco recién, con todo lo que dejó la victoria de Unión por penales frente a Libertad de Sunchales. Exactamente, así fue Nachito. Así que vamos a quedar a ver si tenemos alguna voz protagonista más. La vamos a grabar para el resto de los días. Por favor, cuídemelo al conductor designado. Sí, sí, ahora vamos a volver más tranquilos, me parece que vamos a merendar y, bueno, volver un poco más tranquilo de lo que vinimos. Ah, bueno. ¿Por dónde fue el móvil de la radio? ¿La 19 o la 70? No, no, por la autovía 19. Ah, muy bien.